El sistema de emergencia está activado No habría la gana de un campeón No habría impuesta fiesta en el 10 de grado Y no habría la fuerza en el 10 de grado No habría la fuerza en el 10 de grado Pero no estaba en la posición de la frontera También salió alrededor de la frontera de tres años Pero bueno, sobre todo como esta hasta que me he llegado Acumina al fin de la revista de los años Miadas de Munky Hay una bicicleta, hay un gran gran de un campeón Hay una bicicleta Hay una bicicleta Hay unawięcola Hay una bicicleta Hay una bicicleta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!